Ey, mirad esto. Pepito se ve preocupado, pero no temas Pepito que Juan aprendió en la escuela que hacer cuando eructa un volcán. Eso mismo, Juana. Agachate y cúbrete. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen al tercer capítulo de la primera temporada de South Park titulado Vulcano. Seguramente os parezca una manera muy irónica y exagerada de señalar cómo los estados modernos desinforman y minimizan los problemas, además dando respuestas que son ineficientes. Pues bien, ahora ojead esto otro. Estas otras imágenes que acabáis de ver pertenecen a una animación con fragmentos de vídeo real titulada Bert la Tortuga, donde se explica cómo protegerse ante la caída de una bomba nuclear. Así que peña, recordad, ante la adversidad agacharos y cubriros. Algo que creo que los gobiernos estarían satisfechos de que apliquemos para cada una de sus medidas. Arrodíllate, esconde la cabeza y reza porque no te azuce demasiado la nueva ley. Sea como fuere, es un ejemplo de cómo los estados nos manipulan para darnos una falsa sensación de seguridad. Recordando la escena de South Park, a veces pienso que la realidad supera la ficción. Desde finales de los años 40, el gobierno de los Estados Unidos estuvo generando bastantes animaciones destinadas a su población que no solo se limitaban a mostrar cómo actuar ante un ataque nuclear, los riesgos de la hierba o las ventajas de la energía nuclear. De hecho, principalmente se dedicó a lanzar mensajes propagandísticos sobre los beneficios del sistema capitalista. Este material, como documento histórico, es increíble porque nos desvela la forma de vender su modelo. En definitiva, la constante en casi todas estas animaciones es su toque propagandístico. Tal vez el ejemplo más famoso sería Everybody Business, que sería algo así como Es Asunto de Todos, del año 1954. La animación comienza con un montón de colonos sentando las bases del modelo capitalista sobre ladrillos. Libertad religiosa, libertad de reunión, el derecho a tener tu propio negocio, a la propiedad privada, etc. De ahí pasamos a conocer a Joe, el protagonista de la historia. Un hombre que trabaja haciendo sombreros para otro. Un día se cansa y decide montar su propio negocio. Las cosas le van bien, así que crece y se hace rico. Se trata de una historia de éxito que sirve para crear una falsa ilusión del sueño americano. Vamos, que el que no es rico es porque no quiere. Mirad, me resultó paradigmática la premisa de que el modelo se perfeccionó porque se trabajaba mucho. Dice que la mejora salarial y la reducción de 12 horas de trabajo a 8 se debió a los avances técnicos. Y no estoy del todo de acuerdo. Claro que los avances mejoraron la producción, pero las mejoras sociales se debieron a las huelgas, a las luchas. Si no, el empresario simplemente hubiese producido más y hubiese explotado lo mismo. Eliminar esto de la ecuación es muy inteligente por parte de este documento porque maquilla aún más ese concepto de libre mercado. Por otro lado, recalca que las huelgas y las exigencias al gobierno no son buenas. Si reclamas educación, tendrás que pagar más impuestos. Es mejor tener las tasas impositivas bajas para comprar cosas. Estate quieto y no protestes que el objetivo es tener pasta para gastarla y hacer que la rueda gire. No va de mejorar demasiado la sociedad, sino en potenciar tus instintos consumistas. Ay, esta animación proyecta a una imagen de un capitalismo feliz que es demasiado idílica. Y esto sé que no viene demasiado a cuento, pero el nivel de machismo es salvaje. La posición de la mujer es comprar, atender las tareas domésticas y limpiar las fábricas. Sí, es un documental de los 50 y no hay que considerarlo escandaloso, pero nos sirve para reflexionar sobre la condición de la mujer en aquellos años. Por otro lado, es irónico que se vea una escena con los pilares del modelo donde se muestra la libertad religiosa y el único edificio que aparece es una iglesia católica. ¡Bravo! Otra muy interesante es Going Places del 48, que cuenta la historia de Freddy. Un chico que solo quiere ir a pescar, pero su madre lo pilla por banda y le pone a hacer jabones para vendérselos a los vecinos. Total, que como le va bien, paga los impuestos y así los servicios públicos crecen. De esta manera consigue una buena policía que protege la propiedad privada. Mirad esta escena. Si no hacer la aposta es paradigmática. El guardia evita el robo y luego disfruta de lo que el otro no pudo robar. Simpática corrupción. Seguro que América Latina y España pueden poner cara a ese señor y no ven tan lejana esta práctica. Bueno, la empresa de Freddy crece tanto que acaba siendo una ciudad. Y aquí me surge la pregunta. Si en ese punto alguien empieza en la situación del protagonista del principio, ¿va a poder ser competitivo? ¿El sueño americano del libre mercado no queda ahogado por el crecimiento descontrolado de quien se puso ahí primero? En fin, eso es el neoliberalismo. Un estado avanzado del capitalismo donde el sueño de la libre empresa y la competencia se ahogan. Esta animación se plantea una cuestión. Freddy tiene una super empresa y otro por ahí que se llama Billy, otra. ¿Qué ocurre si se llaman y acuerdan fijar un precio? Que entonces entra Pepito y vende a 5. En esta historia, por pasarse de listos, empiezan a acumular pérdidas. En la vida real, probablemente hubiesen comprado al listillo que bajó los precios. Es curioso esto porque la historia termina con el intervencionismo del estado para evitar eso. Y ahora entiendo por qué los ANCAP quieren acabar con las restricciones y el control, para que los grandes lobbies puedan hacer esas prácticas sin que nadie les moleste. Oye, qué buen plan social y qué mejora para la sociedad, eh, uff. Otro que me llamó la atención es Make Mine Freedom, de 1948. El corto arranca con una leyenda que dice que esta serie de animaciones se hace para generar un mejor entendimiento acerca del modelo capitalista y para explicar qué es lo mejor del mundo. Y esto me resulta curioso. Es raro que un modelo tan bueno tenga que ser explicado a la gente que lo disfruta. ¿No deberían ser conscientes ya al estar en él de que es el mejor? Suena como irónico. Yo os explico lo que pasa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda de la Unión Soviética resultaba mucho más atractiva para los sectores populares porque les prometía unas garantías donde el estado se responsabilizaba de todo y el trabajo de toda la gente se dirigía ahí para redistribuirlo de una manera equitativa. Aún no se había visto el error de Marx a la hora de diseñar una etapa de dictadura del proletariado. Ya sabéis, fallido por culpa de los burócratas enquistados en el poder. Volviendo al tema. Son los 40 y los yankees sienten que tienen que hacer frente a un modelo más atractivo. Es así como surge un instituto llamado Harding College que tiene como finalidad lanzar un paquete propagandístico. Por cierto, estaba financiado por la CIA. En esta institución buscan la fórmula que haga ver a los ciudadanos yankees que son unos afortunados y que viven en un modelo cuasi perfecto. Ah, y tengo un dato que os puede interesar. En el Harding desarrollan el Militant Liberty, un libro de 18 páginas lleno de gráficas donde enseñan una serie de clichés que a día de hoy están totalmente aceptados. Os estoy mostrando algunas de ellas para que las comparéis y veáis de qué van. Siguiendo con esto. Make My Freedom es un ejemplo de todas estas ideas llevadas a la práctica. Primero nos enseña una sociedad ideal, donde uno puede tener un juicio justo rodeado de un jurado de babosos, trabajar donde le gusta, en la cornisa de un rascacielos, o donde la mujer se entretiene yendo a misa y los hombres jugando a golf. ¿No es maravilloso? Incluso aparece lo bien que funciona la clase política. Y otra vez parece un chistecito como el de South Park, pero atentos a esto. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Ay, un saludo para Guanajuato y al resto de la peña de México. Bueno, aterricemos ya en la animación. Un día aparece un tal Doctor Utopía con un jarabe que promociona como el antídoto a los males sociales. Realmente es la receta del comunismo. Este Doctor lo vende diciendo que acabará con los salarios bajos, con las huelgas y con los políticos corruptos. Cuando su audiencia está a punto de firmar el contrato donde renuncian a la libertad a cambio del cuidado y la protección del Estado, aparece un hombre que desconfía y muestra a los incautos la otra cara de la moneda. Sin posibilidad de reunión o asociación, represión estatal, con un control férreo de la producción que te robará todo lo que produzcas o que el gobierno maneje el Acorde Suprema. Esto último no sé si los países capitalistas pueden decirlo con la voz muy alta. También menciona que la lucha de clases es un conflicto artificialmente generado para crear división social. Ay, ay, ay. A mí esto me da para reflexionar cómo se ha conseguido que el concepto de clase en el siglo XXI se haya diluido. Creo que es el jarabe del capitalismo para tenernos más dóciles. En este trabajo se pone sobre la mesa muchas de las creencias que se desarrollan en el Militan Liberty. Simplifica y criminaliza la ideología rival para convencer a sus propios ciudadanos de que no deben de desear otro modelo. Sobre la importancia de entender el consumismo como el eje del sistema tenemos la animación Meet King Joe. Aquí nos presentan al rey de los trabajadores. Si lo es, es porque puede gastar más que nadie en productos que mantienen viva la economía. Esta animación menciona que los obreros yankees son los que más televisores, más coches y más neveras tienen. Y yo me pregunto, ¿un modelo que se sostiene en el consumo hace a la gente feliz? Según esto parece que sí. De hecho en una escena se preguntan ¿por qué Joe vive mejor que el resto de los trabajadores? Bueno, honestamente la frase que plantea la animación es la siguiente, vais a flipar. Ay Dios mío, Joe es un mil leches. Ya sabéis la respuesta, si es especial no es porque sea el más fuerte o inteligente, es por el American Way of Life. Pero a John le surge una pregunta. Si él históricamente ha hecho el trabajo, ¿qué pasa con los ricos que no trabajan? Pues que también hay pobres que no lo hacen. Y así se cierra el asunto. No hay más reflexión al respecto. Un y tú también en toda regla. Bueno, supongo que da igual que unos vivirían gozando y los otros muertos de hambre. Eso no importa. Y cambiamos de tercio. En What Make a Stick de 1952 conocemos a John Q. Un hombre que posee un coche que paga plazos, tiene una hipoteca para toda la vida, pero que aún así tiene unos ahorrillos con los que invertir. Es por eso mismo por lo que piensa en comprar unas acciones en bolsa. Los dibujos nos muestran todo el circuito de la inversión, desde el momento en el que piensan hacerlo, pasando por los permisos pertinentes, el contacto con los brokers y, por supuesto, recordándonos las ventajas y los beneficios que se consiguen con la compra de acciones. Esta animación intenta convencernos para que no dejemos el dinero en los bolsillos. Invierte, que eso es lo que hace que el país crezca. Si no le das el dinero a Apple o a General Motors, no crecerá el país, y si invertiste en lo correcto, te llevarás tú una parte. No trabajes, que el dinero trabaje por ti. Creo que es un mensaje arriesgado. Tal vez por eso, para tranquilizar al personal, el trabajo menciona que el gobierno sigue unas estrictas regulaciones y que realiza exámenes muy exhaustivos para que ninguna empresa entre a bolsa sin ser un grandísimo proyecto. Imagino que como las hipotecas tóxicas, estas con las que se desencadenó la crisis del 2008. Hermoso que solo en los últimos 5 segundos se lo dediquen a mencionar que existen riesgos y que es bueno informarse antes. En esa misma línea está Working Dollars, de 1957, trabajo solicitado por los miembros del mercado de valores. Antes de nada, me sorprende con qué alegría estas animaciones son más agresivas que Willyrex con los NFTs. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta, cuando hace no mucho la inversión en bolsa de los sectores populares les había llevado a la mayor crisis de su historia. Ya sabéis, me refiero al crack del 29. Y os voy a decir una cosa, habiendo tan explicadito esto del mercado de valores, aún me da más impresión de estafa piramidal. La historia se parece tanto a la anterior que arranca prácticamente igual. Con un tipo que tiene un dinerillo que le sobra y no sabe qué hacer con él, si enterrarlo en el jardín o correrse la gran vida. Difícil decisión. Afortunadamente aparece otro hombre que le dice una frase que seguro que os suena de los gurús motivacionales de la economía. Pon tu dinero a trabajar. Y eso hace, nada como que alguien te diga qué hacer con tu pasta para que uno confíe ciegamente. El diante de la tele le comenta que para invertir no es necesario ser rico, que muchísimas familias estadounidenses con unas ganancias anuales inferiores a los 5.000 euros lo hacen. Ay, 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 no se peña, dejadme desconfiar de esto. Y más si recordamos quién hace el encargo, los brokers. Creo que lo que se busca es vaciar los bolsillos de la gente más humilde, como en el 29. Se arriesga con el dinero de los pobres, no con el de los ricos. Y ahora que lo pienso, esta es la animación de los protocriptobros. Al menos tienen la decencia de explicar qué es el holdeo y de dar unas pautas, como mirar antes de invertir. Te ven de humo, pero al menos profundiza un poco en los riesgos. Si os dais cuenta, es todo un arsenal de animaciones propagandísticas. Hemos visto trabajos sobre lo malo que es el comunismo, sobre los pilares del capitalismo, sobre lo bueno que es el consumismo y otros sobre la importancia de invertir. La competencia. La innovación como fruto de esa rivalidad empresarial. La idea de que se ha alcanzado un modelo de sociedad idílica y la inversión en grandes capitales son los puntos comunes que tienen todas ellas. Por otro lado, los estadounidenses fueron muy listos al hacer propaganda antisoviética sin apenas criticar al otro bando, limitándose a maquillar su modelo. Esta fórmula parece que les funcionó bien. ¿Sabéis qué es lo más curioso de todo? Que estas animaciones, con las que se la pelarían como babuinos los ANCAP y muchos sectores de la sociedad, en su momento se vieron como un ejercicio de manipulación simplista. ¿Podríamos decir que al final nos la hemos acabado tragando? ¿No se han asumido muchos enunciados que os acabo de mostrar? En fin, por ejemplo, una de las críticas que se le hacía a todo este contenido es que ese modelo de libertad individual finalmente, por culpa del egoísmo, mellaba la convivencia social y generaba injusticias. Algo que a día de hoy mucha peña no quiere ver. O tal vez lo que ocurre es que esa misma propaganda la recibimos de otros canales que también con animación nos venden el mismo cuento. Por desgracia, ya no es el gobierno a través de las empresas quien está detrás y de quien fácilmente se sospecha, sino peña random que de verdad se ha tragado el cuento del libre mercado, de la innovación y de la competitividad. El mito económico que crearon se ha vuelto dogma. El Militan Liberty es, sin saberlo, la Biblia de algunos. Y el dinero, su dios. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete al canal!